Música Ate todo trae siempre el saludo a nuestro señor Alcalde Gustavo Mora a toda la provincia de la convención y a todo el consejo de regidores agradecer a todas las instituciones que han venido como la Andina, está Antonio Raimondi con Antonio Arenas, Enati, Cencico Blue Rimo está la UNIC, también está la Líder Peruana quienes han venido justamente a ofertar sus diversas carreras profesionales para que de repente los estudiantes escolares puedan hacer emprendimiento Música Básicamente promocionamos también a las instituciones privadas que hacen posible que la educación se desarrolle a nivel profesional por otro lado también está la asistencia del Estado como es el caso de SUNARF, SUNARF, está también SUNAFIL y está también el programa Formalizate y Administración de Trabajo que ya estamos ellos trabajando de manera mancomunada y en ese sentido ver la forma digamos de que el poblador convenciano pueda tener una alternativa de formales a su pequeña empresa Claro Por otro lado también está la bolsa de trabajo que nos está trayendo el INEI justo por este motivo del censo y otras también que se están ofertando para los diferentes profesionales que se han traído en una cantidad de 100 bolsas todo es gratuito Hasta la directora de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo quien ha venido a inaugurar y mañana estaremos en Luzla En la mañana ha estado la presencia de los escolares ahora queremos llamar a la población general y juventud que vengan y se informen en qué consiste esta feria laboral y ya está Gracias por ver el video.